Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos con este video tan anhelado y esperado del servidor hispano Si, quedada de viendo me parece que el video de la semana pasada del servidor hispano no lo pude hacer por cosa de tiempo Pero hoy empezamos fuerte y te digo que tenemos cambios más o menos grandes en lo que es el servidor hispano En cuanto a los 12 gremios, que algunos gremios ya están más o menos decididos Y haremos una encuesta sobre eso, luego te hablaré un poquito a profundidad de qué se trata También haremos el clásico preguntas y respuestas y atacaremos a gente aleatoria de acá de la arena del servidor hispano Me pondré a atacar a gente que sea de la alianza hispana Y evaluaré brevemente su equipo dando una nota de un 1 a un 10 Obviamente con 6 a prueba Y empezamos enseguida Mira, primero que todo me voy a caer a tecnología porque si, mira Daré los últimos 2 que me faltan para dejar 100 de vida en cuanto a los clérigos ¿Por qué estoy maxiando clérigos? Porque en mi team actualmente llevo 4 clérigos Entonces me sirve sí o sí Y ahora sí, maxié toda la rama de clérigos ¿Qué me viene después? Me van a venir los magos ¿Por qué? Porque en mi team tengo 2 magos Entonces, ahora mi proyecto futuro es darle amor a los magitos ¿Y cómo le voy dando amor? Básicamente así Le doy 10 a todo Y después le voy a dar privilegios dependiendo de lo que yo necesite Por ejemplo Ya que tengo una Lorelei que usa mucho el daño de habilidad También viene muy bien este daño de habilidad Entonces yo creo que podría ser de las primeras cosas que vaya maxiando Y después podría ir por el atacar del mago Así que empezamos de buenas a primeras con el servidor hispano Guerra de gremios ¿Cómo nos fue? Nos clasificamos, perdón Acá en ranking Nos clasificamos de nuevo 3 gremios de alianza hispana Me parece que la semana pasada también fue lo mismo 3 o 4 Zeus, Dionisio, Asclepio Y Poseidon se quedó aquí a las portas Prometeo está por aquí también Y estamos varios dentro del top 50 Seguramente a muchos le quedaron pendientes sus ataques Pero bueno, no pasa nada ¿De qué se trata esta nueva estructura que haremos en este servidor hispano? Se trata de que ustedes saben que cada servidor va envejeciendo Mediante va pasando el tiempo Y por lo tanto va abandonando mucha gente ese servidor Como ejemplo claro te puedo dar mi cuenta grande Que solamente está mi gremio Y mi gremio es el único gremio activo que hay actualmente Porque los demás gremios ya se están desarmando por completo Y hay poca gente ahí aparte de mi gremio que está activa Pero básicamente mi gremio en la cuenta grande es el único activo que tengo del servidor Entonces esto también va a pasar en el servidor hispano Pero acá tenemos una gran ventaja que es el canal de YouTube Entonces yo sé que acá han pasado más de mil personas que hablan español En estos 12 gremios que tenemos actualmente Y van abandonando ¿Por qué? Porque dejan el juego Porque incluso le aburrió el servidor O puede ser alguna que otra razón ¿Qué les recomiendo yo a la gente de hispanos? Que tenemos acá Ya hablé con los líderes En un grupo de líderes Y recomendé fusionar gremios Fusionar y hacer una especie de escala En la cual tengamos un gremio top Que tenga los mejores jugadores Y además de tener unos Unos dos segundos gremios Que van a estar ahí como en el segundo escalón Que van a tener a jugadores por ejemplo de 400.000 de poder Mientras que el primer gremio va a tener de 800.000 de poder Y tener también un tercer escalón El cual contenga a gente de C0 A gente nueva que se va uniendo a este servidor hispano Que es el T813 apto para Android Que tú lo puedes ver de acá De opciones Servidor Y acá lo puedes encontrar T813 Te creas tu personaje ahí Y puedes entrar de buenas a primeras A los gremios de alianza hispana Hay dos alternativas Y aquí tiene que votar Tanto la gente que juega acá Dentro de los gremios Como también pueden votar internamente en su gremio Si es que quieren Adherirse a esta idea De crear una especie de pirámide de gremios Ya en donde en la cima Está el gremio top Que vaya reclutando a jugadores De los gremios que están más abajo Mediante vayan teniendo espacio O mediante Los mismos jugadores de este gremio top Vayan abandonando el juego Ya En el segundo escalón Estarán los jugadores Que son más o menos experimentados Que ya llevan Poquito Poquito menos de CE O poquito menos de tiempo Ya jugando Y en el tercer escalón Tendremos a los Escuelitas Yo sé que de los 12 gremios Hay al menos 5 Que se adhirieron A esta nueva idea Y sé que al menos 2 Se negaron a esta nueva idea ¿Qué pasa con esos 2 gremios Que se negaron a esta nueva idea? No pasa nada Ellos siguen Tal cual dentro de la alianza hispana Y serán promocionados Acá en el canal de YouTube Como también Ellos pueden seguir con su estructura Paralela a la de nosotros Haré una votación a través de Facebook A través del grupo Tap Tap Héroes Hispanos En la cual quiero leer sus opiniones Tanto acá en los comentarios de YouTube Como también en la votación Y que me den sus ideas Seguramente si es que sale la opción De que varios gremios se añaden a esta idea Ponte tú que de los 12 Se añaden 8 gremios Esos 8 gremios Van a tener que coordinarse de manera Muy perfecta Para que todo salga bien De hecho yo haré Más o menos la coordinación Y será un proceso Más o menos tardado Porque tenemos que ver los líderes Tenemos que ver Aparte los nombres de gremios Y tenemos que ver Varias cositas Entonces Abrir la votación en Facebook Te dejaré el link En la descripción Ya habiendo dicho eso Empezamos ya Directamente con el Preguntas y respuestas Y no las leí Siempre las leo Pero ahora solamente las recorté Dice Aljax Dice Tal vez quiten el reemplazo De 10 estrellas Pero la devolución Por el contrario La podrán Desde 7 estrellas Si la podremos hacer Desde 7 estrellas Eso es Es bueno Si bien es cierto Este cambio de 10 estrellas Es muy bueno A mi me agrada mucho Pero me parece que Este nuevo sistema De sacarle nivel A nuestros héroes Tampoco está nada de mal ¿Cuál es el problema? Es que Me parece que vamos Perdiendo las licencias Entonces ahora tendré Que hacer una nueva guía De cómo vamos a tener Que lidiar a los héroes Desde el principio Marcelo Pivito Nos dice Ah Salía en su video Se refiere al video anterior De la alianza hispana Del domingo anterior O me parece que hace Dos domingos Dice Muy buen video La verdad Que fue una buena idea Esa de atacar a la gente De la alianza hispana Porque da mucha ilusión Y te lo digo Yo que salí en el video Y antes de que saliera Ya Y antes de que saliera Estaba Que rogaba Que le tocara contra mi Si Me tocaste Me tocó contra ti Me parece buena esta idea Porque así mantenemos Activa a la gente De la alianza hispana Y entonces está motivada Y veces que me pueden vencer Porque yo estoy atacando Así a los locos Y además le hago Una pequeña evaluación De su team Que esto es lo que haremos Ya terminando el video Edward Quezada Nos dice Van a quitar El reemplazo de 10 estrellas Si viejo Lo van a quitar Entonces ya no sería Recomendable subir A 10 estrellas Los héroes Que salen Por todos lados Por ejemplo Vivien Por ejemplo La misma Bertandi Medusa Y si Yo creo que Máximo Deberíamos subirlo A 9 estrellas Ya que pide Mucha comida A 9 estrellas A lo largo De nuestra estancia En Tap Tap Héroes Creo yo que Bueno Como lo dije anteriormente Vamos a tener que hacer Una nueva guía De eso Oscar Daniel El 06 nos dice Buen video Postdata Sabes O alguien sabe Cuando habrá otro evento Si te refieres A evento especial Tap Tap Lo saca Cuando se le ocurre Yo todos los lunes Te traigo Que se nos viene El siguiente evento A ver si es que Se nos viene Algo especial O O la rotación Regular de eventos Que son los eventos Bases que tenemos Que es La rueda de la fortuna Árbol milagroso Y El cofre de héroes Creo yo que Se me ocurre El de Halloween Y de ahí en más No se me ocurre Ningún otro Pero puede que nos saquen Algún evento especial Dariel Pacheco Nos dice Si me quitan el reemplazo Tap Tap Me va a coger Con los pantalones abajo Ya que tengo Héroes malos De niveles altos Esperando copias Para reemplazar Mega F Si a mi también Me va a pasar la cuenta Peque Que tengo ya Una Vivien Ya leviada Pero no te preocupes Si estás Nueve estrellas Déjalo hasta ahí Hasta nueve estrellas Hazme caso Hasta nueve estrellas Da lo mismo nivel Hasta nueve estrellas Máximo Y luego Te daré una guía Cuando implementen Este reemplazo De diez estrellas Para que todos lo hagamos Y Vayamos viendo ¿Cuál es la mejor forma De maximizar El progreso Y que vayamos Aprovechando el tiempo Porque nosotros No sacamos nada Con esperar En la alianza Una Valkiria Si puede que no nos salga Una Valky No sé En tres o cuatro meses ¿Ya? Gonzalo Cabrera Nos dice Muy divertido Los ataques A la alianza hispana Amigos Saludos Saludos para ti También Gonzalo José Antonio Piña Santiago Nos dice ¿Hasta qué nivel Recomiendo subir A mi Medusa? La tengo Nivel 180 Ocho estrellas De momento Te recomiendo Nueve estrellas Nivel 200 De ahí en más No ¿Ya? Porque Medusa Es uno de los héroes Que tú debes reemplazar Ya sea por Culturmar O por Fénix Entonces de momento Déjala ahí Ocho estrellas O perdón Nueve estrellas Nivel 200 Y después usaremos Las piedras de Fénix Para reiniciarla Y dejarla a nivel 1 Nueve estrellas Así le damos de comida Luis Isaac Nos dice Listo en el server hispano Genial Luis Espero que te hayas unido A alguno de los 12 gremios De alianza hispana Gatito Guión bajo 507 Nos dice A mi me sacaron del gremio Era Me pareció injusto Y solo le causaba gracia A lo que escribí Y por eso creo que la gente Regresa a sus servidores Saludos Sebas Saludos para ti también Gatito Yo creo que La expulsión Bueno Se debe netamente A problemas internos Como también Que te hayas quedado Inactivo Algún Tiempo Generalmente En todos los servidores Esto pasa Que la gente va abandonando Y va quedando AFK Ya sea por 3 4 días Y es porque Deja jugar Tap Tap Porque Tap Tap No es un juego Que sea muy activo No es de tanto contenido Entonces La gente se va aburriendo Yo creo que la gente No es que regrese Tanto a su primer servidor Sino que Directamente Deja Tap Tap Si te sacaron del gremio Era Puedes unirte A cualquiera De los otros gremios De alianza hispana Y te recibiremos Con los brazos abiertos Enzo Mundet Nos dice Es mejor cambiar Los héroes 10 estrellas O T4 Ok Esto te lo hubiese respondido Antes de que sacaran Este reemplazo De 10 estrellas Tu hubiese dicho Que sin duda Tiene que ser 10 estrellas ¿Cuál es el problema? Ahora ya da lo mismo Porque lo van a quitar No sé cuándo Porque han retrasado Este Este nueva reforma De las piedras de Fenix Se supone que debería haber salido Hace No sé Hace unas semanas Si bien es cierto No he estado tan atento al juego Quizá incluso ya lo implementaron Yo estoy acá hablando Puras burradas Pero Sin duda Eran 10 estrellas Y T4 No conviene ¿Por qué? Porque si ya te cuesta Pillar 5 copias de Valky Para hacer el cambio De 10 estrellas Imagínate pillar 9 copias de Valky Es imposible Entonces te conviene Cambiar una Vivian Un Tesla Una última Enseguida 10 estrellas Por una Valky Que dejarla a T4 Y después Hacerle el cambio De T4 Por la Valky Porque 10 estrellas Ya te sacas un héroe Ranking B O ranking C Por un ranking Doble S Me quedan todavía Me quedan Antonio Ladera Nos dice Hola men Saludos Saludos para ti también Antonio Ladera Y me parece que Vale 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 Terminamos con esto Yo creo que Tu equipo de alianza hispana Nos dice Mario Spinoza Ocupa un poquito más De amor Si mi equipo de alianza hispana Está un poquito abandonado Pero es porque no he tenido Mejores héroes Rugal Musiner Nos dice Por favor Dios Que no quiten el reemplazo De 10 estrellas Si lo van a quitar Lo van a quitar Eso ya es un hecho Sugar Mati Nos dice Espero que no quiten El reemplazo De 10 estrellas O no podré Cambiar a mi Tesla Por Valky Lamentablemente Si lo van a quitar Te va a costar un poquito Tesla Si es que está 9 estrellas Lo puede dar de comida Si es que está 10 estrellas También lo puede dar De comida Un T4 Y empezar a Valky Leviarla desde el principio De Silent One Nos dice Buen video Me gustó la idea De atacar a la alianza hispana Ojalá Que te toque contra mi Espero que me toque contra ti De Silent One Espero que me toque contra ti Y eso sería De momento Preguntas y respuestas Ya te digo Que si quieres salir En el siguiente Preguntas y respuestas Del día domingo Déjame tu pregunta Acá en los comentarios O tus saludos O todo lo que quieras Pregunta cualquier cosa Ya sea De Tap Tap Del clima O de cualquier cosa Que se te ocurra Vale Empezamos Empezamos Con los ataques Había grabado este video Había atacado a varios De la alianza hispana Pero se me fue A hacer preguntas y respuestas Así que voy de nuevo Y vamos a ver Primero que todo Que nota me doy a mi A mi team De un 1 a un 10 Y con 6 apruebo A mi me doy un 5 A pesar de que me va bien Contra algunos teams Porque tengo mucha cura Tengo 3 curas Y eso es un exceso de curas Ya Y además Fenix Entre comillas igual cura Entonces Tengo exceso de curas En mi team Que es porque esto Lo tengo que cambiar Por una Por una ¿Cómo se llama? Por una Valky ¿Ya? Y esto también Lo tengo que cambiar Por Por algún otro héroe Yo creo que Skull Que serían las copias A las que yo A las que yo optaría Así que me daría un 5 Por Netamente exceso de curas Vale Vale, vale Mira Así de crítico soy yo Así que si rajo equipo No me culpen Hay gente que cree Que evalúe equipo Yo rajo de buenas a primeras Vale Mira Tenemos a Alguien de Atenea Del gremio Atenea De Alemania Hispana Astaroth Tiene un equipo Bien balanceado Con doble cura Con buen tanque En primera casilla Que es un Fenix Que va bien Aunque le harán retoques A Fenix Esto como no he tenido Tiempo de evaluarlo Tengo que verlo No sé si le van a poner Un nerfeo bueno No sé si bajará Del doble S Un S No sé si lo mejorarán Entonces seguramente Hable mañana de eso Que Intentaré recuperar Información hoy día En la noche Para Traer El video completo Del rework Que le van a hacer A Fenix De esta pequeña reforma Que le van a hacer Tiene un equipo Buenísimo Buenísimo Mira tiene Doble S acá Tiene ranking S El único que Que guatea con poquito Es Vivian Que si bien está Nivel 100 Él sabe Que la tiene Nivel 100 Porque es comida Si no le sale La balquilabar De comida Porque 9 estrellas Nivel 100 Es la comida clásica Que tenemos actualmente En el juego Tiene un equipo Yo diría que De nota 9 De nota 9 Aprobadísimo Esto ya cambiándolo Por una Valky Tendría un equipo Roto 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 Aunque te digo Que está un poco Corto de curas Porque solamente Tiene Skull Y bueno Fenix también Que cura algo Pero Coge ahí un poquito Por la cura Pero solamente Con Skull Se puede salvar Así que atacaremos A A Salud Yo creo que le voy a ganar Netamente porque tengo Más nivel Porque tengo 800.000 De poder Y yo creo que A pesar de que yo tengo Peor team En cuanto a calidad Le puedo ganar Aunque va a estar Complicada Ya te digo yo Voy a ganar A base de reenvío De Bertandi Ya vas a ver Cuánto daño Va a hacer mi Bertandi Porque Está rota Netamente por el artefacto Que tiene Ok Ya me mando Los silencios Soy Gina Muertísima Y Me parece que gané Sin ningún problema Sí Ganatísima Ganatísima Va bien Mi team A pesar de que yo Lo evalúo mal Ayer ataque a gente De un millón O un millón Cien mil Y los pude vencer Sin ningún problema Es porque tengo Exceso de curas Pero no te conviene Este exceso de curas Porque A futuro Por ejemplo Esta Bertandi A futuro T4 Es mala O no Derechamente mala Pero es un héroe Regular Que Cualquier héroe Doble S O S Se la come Viva Muy bien Va bien mi team Buen team También es de Azaro Mira tengo alguien Acá de Asclepio Me parece ST Axe ST Debe ser Deteniente en inglés No El ET Era teniente ST Axe Vale tiene un equipo Con un millón De poder Un millón 80 mil Tiene 200 mil Más que yo 250 mil Más o menos Tiene un team Con aura Ok Aura de 3 y 3 Pero está malo ¿Sabes por qué está malo Axe? Porque Tiene héroes De mala calidad Lo único bueno Que tiene sacado Es un Deathbluff Que T4 Es ranking S Pero si no está T4 No es un buen héroe Es un héroe Ranking B O ranking A máximo Creo yo Que a pesar De la diferencia De De poder Te puedo ganar Yo te daría Una nota De Ya que solamente Tienes una cura Y que tienes Un tanque acá Que si bien es cierto Walnir es un tanque Por excelencia Máximo se lleva hasta No De hecho ni siquiera Ahora te iba a decir Máximo hasta 10 estrellas Después le hacemos El reemplazo de 10 estrellas No ya no Creo que Máximo 9 estrellas Nivel 200 Hasta que Vayamos viendo Que podemos hacer Con este héroe Por ejemplo Este Tesla Ya está F F A no ser que lo reemplaces Ahora por algo Esta F Porque no lo puedes Dar de comida Vamos a ver Que va a implementar Tap Tap Realmente Con las piedras De Fénix Creo yo que te daría Una nota De un 3 Porque si bien es cierto Tienes buen tanque Los demás es daño Tienes solamente una cura Pero en cuanto a calidad Está muy mal El aura si me agrada Pero en cuanto a calidad Mira que En no muerto Tienes a Death Lab Tienes a Chudemel Que lo puedes sacar Muy fácil Pero escogiste la araña Anti-mago Y yo en mi team Justamente yo Dos magos Así que ojo En esa araña Que me puede Ocasionar problemas Creo yo que De todas formas A pesar de la diferencia De nivel Y a pesar de que Tiene alas En dos de sus personajes Puedo ganarla Mira los silencios De Chudemel 4 silencios Con el básico Rotísima Así me salvé De Death Lab Vale Voy reventando ya La línea trasera Ahí tiró su cura Tengo que controlar a Tesla Vale me aturdió Y me quedan solamente Sus T2 Vale Vale Yo creo que está Ganadísima Prácticamente sin problema Si me mataron a Freya Pero Freya es un flan Ustedes saben Que hasta 10 estrellas Flan Sobre todo Nivel 160 Es Muy frágil Ahora Atacaremos a A Luis San Juan De Gremio Poseidón Ok Este tiene un team Sin aura Ojo Sin aura La gente me pregunta Si es importante Laura Yo creo que si Es muy importante Tiene dos Elfos Me parece bien ¿Por qué? Porque seguramente No tienes Valky En la alianza Y seguramente Tú dijiste Ok Si no tengo Valky Tengo copias de Loreley Y de Drow Mejor voy leviando Enseguida Loreley Y Drow ¿Qué te diría yo? Que dejes de momento Hasta por ahí Nomás a Loreley O a Drow Hasta por ahí Nomás Y que vayas Guardando energía Para la Valky Que vayas leviando A los demás Héroes En tu caso También tiene exceso De curas Pero es que Tiene solamente Héroes ranking S Y doble S Viste Estos dos doble S Y estos cuatro Son ranking S Entonces lleva un team Muy bueno A pesar de que no tiene aura Yo creo que te daría Una nota De un De un 8 De un 8 Un 8.5 Porque tiene un buen Tanque acá Que es Fénix Y La veo Perdidísima ¿Para qué te voy a mentir? Si la veo Perdidísima Porque tiene alitas Y tiene un buen team A pesar de que tenemos Un poder más o menos similar Creo yo que Ese Drow Me va a ocasionar Mucho problema Tanto como Drow y Skull Y este Fénix Que me va a bajar Las defensas A full Buen Buen silencio Ahí a Fénix Meter a un silencio De vuelta a mi cura A mi doble cura Meter a un silencio A mi triple cura Ok Ahí me tiró Su silencio La Drow Y está Perdidísima Perdidísima No hay como A no ser que matemos A Drow Prontamente Y matemos a Skull Pero ya estoy Corto de curas Me mataron A mi tanque F F Porque mi tanque Era el que Mandaba reenvíos Me queda Freya Fénix Fénix Y lo veo Muy sólido Muy sólido Dudo que lo pueda matar Vale 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 Mira Dimos pelea Pero de todas formas Míralo Petrificar de Freya Ok Ok No se pudo Maten a Freya Por último Para Esquitan No Buena pelea Buena pelea Tenía dos héroes T1 Yo creo que eso Marcó más o menos La diferencia Además de la calidad De sus héroes Imperio No es de alianza hispana Ares Onsea Black Black Perdón Vale Tiene un buen team Yo diría que Buena aura En cuanto a calidad Está buenísimo Lo único que flaquea Con poquito Es Bertandi Con Medusa Pero Tiene Tiene una Valky Tiene una Valky Yo me pregunto De donde sacaste Esa Valky Viejo Lo veo imposible Yo esa Valky Actualmente Dentro del meta Y Porque acá En el servidor Hispano De donde sacamos Valky Es imposible En cuanto a calidad Está muy bien Tiene Doble cura Con Bertandi De tanque Fenomenal Tiene héroes Rankin S Y doble S Valky Y dos Rankinas Que supongo Que en un futuro Los va a ir Reemplazando Este ya sea Por un Fenix Por Kulthurman Y esta Bertandi Me parece Que por algún otro héroe De la luz Que sea Que esté mejor rankeado Vamos a atacarlo Yo creo que esta Está difícil Prácticamente perdida Aparecida a la anterior La única fe Que tengo No es que tiene una Valky Tiene una Valky De 10 estrellas Esa Valky Va a ser mi pesadilla No ser que la vaya Controlando a full Como los ahora Viste Valky Falló su básico Es por eso que yo digo Que necesito Taza de golpe Necesito matar a Draw Urgentemente Porque esa cura De Draw Me va a molestar Mucho Vale Valky Ya me reventó Viste como limpio a todos Me reventó Ese es el poder De un ranking Doble S Y en la cuenta grande También me pasa Cuando me pillo Contra Valky Te revientan Te revientan Te revientan Aparte del Del buen daño Que ponen También curan Ya También Mediante Vayan aguantando Si es el último héroe Que queda vivo Revienta a full Vale Ya atacaremos Por último A dos más A dos más Vamos a probar con Vale Alguien de Dionisio Comet Tiene un Team Sin aura Ok Aquí fuiste con Doble Horda Que raro Que te falta acá Uno del infierno Teniendo tantas Freyas Por todos lados Que Freyas Mucho mejor Que Medusa Te recomendaría Que empezaras Con Freyas Y así te pones Generas el aura De una En tu caso Tienes dos héroes Que puede ir De tanque parecido A mi caso Que es Bertand y Fenix Ya Tienes triple cura Perdón Si triple cura Así que yo te pondría Una nota Parecida a la mía De un 5 Prácticamente porque Tienes mucha cura Y no genera saura Y creo yo que Te voy a poder vencer Una por el nivel Y otra por Por los héroes Porque si bien es cierto Tienes tres buenos héroes Acá que son Rankin S Y Fenix WS Acá tienes héroe Rankin A Y un Rankin B Como Vivian Vamos a atacar Y Yo dije Yo ataco El primero que vea De la alianza hispana Ya sea que tenga Más poder que yo O menos poder que yo Vamos a ver Creo yo que Me quedaré Con todos los héroes Vivo Así de Sobrado Creo que iré acá Sí Sí Sin ningún problema Y el último que atacaremos Veamos ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vale Sacha del gremio Atenea Ok Tiene un Fenix No sé si lo ataque a este Tiene un Fenix 255 Voy a ver el grabar El record Sacha 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 No me parece que no 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 Dentro de los Lost Que había perdido No No Vamos a atacar a Sacha Tiene un buen team Con Con Fenix de tanque Muy buen tanque Tiene una Valky El desgraciado Tiene Mira Esto yo te diría Que es un team De nota 9.5 Casi 10 9.5 ¿Por qué? Porque tiene solamente una cura Si bien es cierto Valky cura Y Fenix cura Yo creo que incluso Estaría volteando el 10 Así un 9.9 Sí Fácilmente Tiene un team perfecto Los triple A Los tres dioses del Olimpo Y bien balanceado acá Incluso te podrías Haber dado el gusto De 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 Freya Que yo la encuentro buenísima Irte por Val Pero mejor Freya Por el control Vale Esta la veo perdidísima No hay por donde No hay por donde Creo que Controlando a Fenix Las primeras dos rondas Sería la única alternativa Bien Buen control Así no me baja las defensas Y puedo aguantar un poquito ¿Cuál es el problemón Que veo yo acá? Que esta Apenas le mate uno Su Skull va a revivir a alguien Entonces esa es una gran putada Mira Fenix me va a bajar las defensas Ahora me las bajó Lo bueno es que Atacó a Gina Antes de que me bajara las defensas Y Vamos reventando Bien, bien, bien Vale Me están salvando las curas de momento Y controlé de nuevo a su Fenix Me parece que ya revivió Ok Mira que la puedo ganar Ok Ok Ahí está Fenix Ahí está Fenix Lo vamos a matar Lo vamos a matar Lo matamos Fenomenal Fenomenal Mira yo me tiro nota mala Pero ¿Sabes cuál es la diferencia De mi team? Es esto Esto solamente ¿Y por qué están rotas 10 estrellas Bertandí? Porque La tengo Con cariño Con este martillo Que es brutal En Bertandí Que le da mucho aguante Y además le da daño real Para que reenvíe Una brutalidad de daño Entonces Este es el mejor artefacto Para una Bertandí tanque ¿Ya? 14 estrellas Ya flaquea mucho Bertandí Prácticamente yo Me la desayuno Y este sería el video Del servidor hispano Recuerda Votar Darme tu opinión A ver si es que Tu gremio se quiere adherir A esta gran reforma De gremios De la ANSI hispana O si tú te quieres unir Me parece que Asclepio y Dionisio Se quieren mantener Tal cual Ellos preguntaron Internamente a través De su grupo En Whatsapp De su gremio En particular Y dijeron que no Que de momento Querían quedarse Con su gremio Tal cual Y es totalmente válido Yo tengo que preguntar Ahora en mi gremio En Seus Para ver si nos adherimos ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo que Que lo vean Con paciencia Que se tomen Una semana De votación Porque por ejemplo Yo sé que en algún futuro Va a costar reclutar Más gente Entonces yo creo Que lo mejor es Ir haciendo Esta especie de estructura Pero Yo sé que va a haber Mucha gente Por ejemplo Como Deco Que se va a quedar Fuera del primer gremio Del gremio top O incluso yo también Me puedo quedar Fuera del gremio top ¿Ya? Pero Yo creo que Que vale la pena De todas formas Dejaré detallado En Facebook Cómo será la estructura Para que lo lean Con calma Y con esto Me despido Mañana se nos vienen Más videos Arena pico Por la mañana Se nos viene el video Del siguiente evento Por A media tarde Y después Por la noche Se nos viene un video Especial Especial Un video Entretenido Me parece que De pujando ojitos Pujé ojitos En la cuenta grande Y salió un video Muy bueno Así que Hasta luego Y salió un video Y salió un video